La Contraloría Municipal de Barranca Bermeja fue objeto de hurto por parte de desconocidos que ingresaron la noche del miércoles llevándose importantes elementos de este organismo de control. Encuentro con la noticia que anoche ya determinamos la hora de 12 a 1, pues nos asaltaron acá la Contraloría, las instalaciones de la Contraloría Municipal. Bueno, aquí ya tenemos la visita de la Sijín, de la policía, nos apoyaron muy a tiempo. Hemos identificado que se robaron en principio equipos portátiles, muchos vidrios rotos, sangre, en fin, el panorama pues es realmente preocupante. La funcionaria, aunque cree que se trata de delincuencia común, advierte que su despacho adelanta auditorías que se iniciaron con su gestión. Realmente, ustedes saben que estamos en el tema de las auditorías, aquí tenemos procesos importantes, pero aparentemente pues todo está en orden. Entonces hay que esperar que terminen, digamos, todo el levantamiento que están haciendo para hacer un gran inventario y Dios mediante que no se haya llegado a ese extremo. Las autoridades hicieron presencia de inmediato en el lugar y adelantan las investigaciones de rigor. Allí hay cámaras de seguridad y vigilancia privada. Sí quedé muy sorprendida. Realmente nunca me imaginé, jamás en mi vida pues pasó por mi mente que pudiera suceder una situación de esas en una entidad pública realmente. Vamos a tomar lógicamente las medidas de seguridad. Ya le hice el reporte al secretario de gobierno, ya hablé con nuestro alcalde municipal. Bueno, estamos en eso, es una alerta, ¿no? Hay que estar muy, digamos, muy pendientes. Vamos a verificar qué fue lo que sucedió. Si tenemos vigilancia, tenemos cámaras de seguridad, tenemos alarma. Vamos a ver qué sucedió con el tema de la alarma. En la mañana de este jueves las labores del ente de control se han visto interrumpidas por las investigaciones que se adelantan allí.